Se le cayó la goma del posapiés a mi motocicleta Pero eso no es problema, aquí tengo un posapiés viejo de los que le había cambiado Para quitarle unas piezas y ponérselas a esta goma Y me faltan estas piezas, el tornillo y la lámina esta Son las que le voy a quitar Ya nada más hay que cambiárselas, quitárselas a este posapié viejo Y ponerle lo que es la lámina y el tornillo a la otra goma que está mejor Ahí está, a ponerlo, eso es todo Aquí va Lo presentamos para ver cómo va, darnos una idea Pues ahí queda, ya nada más hay que ponerle el tornillo Para que agarre lo que es la goma con el fierro ese del posapié que va sujetado a la motocicleta Y hay que apretarlos, hay que apretarlo Ya que estamos aquí hay que apretar todos Todas las gomas de posapiés para que no se caiga ni una Y ahí está mis amigos Problema solucionado Para quien se le caiga una goma Quien pierda una goma rápido Sepa cómo solucionarlo Ahí está Nos vemos Bye